Más información que llega hoy desde la oficina de prensa de la municipalidad, se informa que ya se puede vacunar a las mascotas en forma gratuita en las veterinarias que están designadas, es vacunación antirrábica, y de esto vamos a hablar con Claudio Hilari, que ya está en línea. Claudio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andriano, gracias a ustedes por llamar. Claudio, bueno, un operativo de vacunación antirrábica que se ha lanzado oficialmente desde el municipio, contanos cómo está coordinado. Bueno, Wendy, primero te digo que esto se hizo por el tema del COVID, al no poder, para evitar que la gente se junten a las plazas, evitar que nos juntemos, se implementó un sistema que consiste en lo siguiente, la gente con un llamado telefónico a las veterinarias designadas, si iba a coordinar un turno, iba a ir a el horario que coordinen, eh, y vacunar el perro o el dato de manera gratuita, ¿sí? Las veterinarias son, te las digo ya que está, eh, son el doctor Jorge Mazola, en Godoy 661, el teléfono es 408626, el doctor Juan Cosarín, Hernández, mil veinte, el teléfono es 478507, eh, veterinaria Pata, que está en Artigas y Rivarola, la doctora Liliana Villagra, el teléfono es 472313, después está la veterinaria como perro y gato, que ahí está Melina Goyenet. en Eche y Nicolás Goncalves, en Hernández 342, el teléfono es 406444, y después está la veterinaria del valle 375, y el teléfono es 478773. Este sistema lo implementamos como una alternativa a lo que veníamos haciendo de vacunación en las plazas. Uh-huh. Bien. Así que, bueno, esperamos que la gente responda y que lleve su mascota a vacunar. Eh, si bien en la zona no ha habido casos de rabia, sí ha habido casos de rabia en un gato en Córdoba, unos murciélagos también, dentro de la provincia de Buenos Aires, así que, bueno, siempre la prevención, recordemos que la, que la antirrábica en las mascotas hay que verla una vez por año, eh, es la única vacuna obligatoria por plan, así que, bueno, esperemos que la gente lleve las mascotas a vacunar. Bien. Eh, hay que reiterar que esto es en reemplazo de la actividad que ya venían haciendo, es totalmente gratuito. Sí. Eh, eh, no incluye ningún otro tipo de práctica veterinaria, ¿no? Claro. Son solamente la vacunación antirrábica. Sí, es en reemplazo de lo que veníamos haciendo, que la última la hicimos hasta diciembre, pero bueno, siempre hacemos más que nada fin de año, pero bueno, ahora, eh, por el tema de, de COVID, no, no pudimos implementar el sistema de vacunación en plazas, así que, bueno, este no, un sistema nos pareció lo más viable y para mantener las medidas de distanciamiento social y los protocolos establecidos por, 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 por el, por el ministerio, ¿no? Bien. ¿A partir de cuándo está vigente esta campaña? A partir de hoy. Ajá. ¿Y cuáles son los horarios de atención? Los horarios de atención son los que cada veterinario tenga en su, de, en su veterinaria particular, generalmente de nueve a doce y de catorce a diecisiete. Perdona, de catorce a diecinueve. Diecinueve. Bien. Así que dentro de ese horario la gente se organice y que con una llamada simple telefónica se ponga en contacto con el veterinario y normalmente no hay problemas de turno, ¿eh? No es que te dan turno de una semana a la otra. Claro. En el mismo día seguramente vas a, vas a obtener el turno. Sí, es una práctica, una práctica bastante sencilla. Sencilla, rápida y, bueno, siempre respetando las medidas de distanciamiento de una o dos personas dentro del local y si alguno tiene que esperar afuera la distancia de los dos metros entre persona y persona, no va a haber ningún inconveniente, ¿no? Bien. Claudio, aprovecho la oportunidad, hay muchas consultas porque también el tema de castraciones gratuitas se vio suspendido por toda esta misma situación. ¿Se está evaluando la posibilidad de volver a implementar ese sistema también? Bien. Eso lo estamos viendo. En realidad lo que se suspendió es el quirófano móvil. Claro. Sí, el otro sistema de castraciones por turnos otorgados en Secretaría de Salud ya está funcionando de nuevo. Uh-huh. Bien. Siempre funcionaron los dos sistemas a la par. El quirófano móvil y después para la gente, por horarios laborales o por causas particulares, no podía ir hasta el quirófano móvil, el sistema viejo de que se otorgaban los turnos en Secretaría de Salud, ese sí ya está funcionando. Bien. Bien. Claudio, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. No. Gracias a ustedes y dejame ya que estaba recordar que ahora ya lanzamos una campaña, o ya se está pegando la folletería en carnicerías y fiambrerías en prevención de triquinosis. Sí. Recordar a la gente siempre consumir chacinados de lugares habilitados y que todo lo que consuma tenga rótulo. Porque ya hace 15 días hubo un caso de triquinosis en madero, en cerdos, obviamente. Ha habido triquinosis en Bolívar y en varias localidades cercanas. Así que, bueno, tratar de poner un poquito de granito de arena cada uno para cuidar la salud de la gente. Sabemos que el tema triquinosis es una responsabilidad de todos y hay varias patas. La individual, la particular, es muy importante. La del productor también. ¿Cómo se está trabajando desde los controles, teniendo en cuenta que es la época más fuerte de este tipo de contagios? Los controles desde el laboratorio nunca se suspendieron. Los análisis de triquinosis siempre estamos hablando de consumo particular. No hay ningún laboratorio, recuerden, habilitado para realizar muestras con destino comercial, ¿sí? Así que solo lo de destino para consumo particular en el laboratorio de la municipalidad nunca interrumpió el servicio. Sigue funcionando con normalidad. Así que las personas que decidan, como estaba justo la época de las carnalas tradicionales, realizar una carnala, tienen la opción, y yo diría casi la obligación, de realizar el análisis de triquinosis, que es totalmente, como siempre, gratuito. Bien. ¿Los controles en los comercios se están realizando? Sí, se comienza ahora, se realizaron hasta enero, en enero, bueno, por todo este tema, un poco se, no se cortó, pero se intensifican a partir de esta época. Bien. Ya se comenzó con el tema de pegar todo lo que es folletería de prevención en lo que es carnicerías y hambrerías, y bueno, y despensas, supermercados. Bien, pero se va a empezar con el operativo de control, digamos, de visita de la gente. Y eso no se corta nunca, siempre los infectores están en los comercios. De hecho, ha disminuido un montón lo que es la venta de chacinados sin rótulo. Bien. Claudio, ahora sí, te agradecemos muchísimo por la información y quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, te agradezco a vos y déjame, ya que está, agradecer a los veterinarios particulares que, de manera desinteresada y gratuita, se prestaron y nos ayudaron con el tema de la campaña de la vacunación antirrábica. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, Claudio Hilari, veterinario del municipio, hablando de esta campaña de vacunación antirrábica que comienza en el día de hoy con veterinarias adheridas por turnos y con distanciamiento, con todas las medidas preventivas y en forma gratuita. Por otra parte, continúa la esterilización gratuita, pero solo a través de la Secretaría de Salud por turnos. Y, finalmente, también una campaña informativa sobre triquinosis, las medidas preventivas y los controles que se realizan en todos los comercios de ventas.